charlas del seminario de ontario 31 de julio 1 y 2 de agosto de 1998 notas tomadas de la traducción simultánea al castellano del inglés gabín viernes por la mañana buenos días me llamo gabín estoy aquí con miles saya y diana los cuatro vamos a describir los orígenes y propósito de los pases mágicos y la función de la rueda del tiempo el origen de los pases mágicos lo voy a explicar de nuevo se remonta a los antiguos chamanes que los descubrieron en estado de ensueño y al repetirlos en estado de vigilia vieron que les producían efectos benéficos prefirieron mantenerlos en secreto y sólo los enseñaban a sus aprendices don juan los enseño a sus discípulos carlos tache florinda y carol manteniendo la tradición del secreto y a cada aprendiz le enseñó sus propios movimientos por separado pero don juan puso el énfasis en recolocar la energía de los bordes de la esfera luminosa a los centros vitales puede ocurrir que bajo sus efectos se interrumpa la percepción de los sentidos y podamos ver la energía tal como fluye libremente en el universo entonces se perciben los seres humanos como bolas luminosas que están conectadas al mar infinito de la conciencia mediante millones de fibras energéticas que penetran a través del punto de encaje según los filamentos que atraviesan varia la percepción la homogeneidad de la percepción humana se explica porque todos tenemos el punto de encaje situado en la misma posición si estamos muy cansados enfermos o por la ingestión de plantas alucinógenas el punto de encaje se mueve y percibimos nuevos mundos miles seguidamente aquellos chamanes descubrieron el arte de ensañar que consiste en cambiar de sitio el punto de encaje a voluntad observaron que los pases mágicos agitan la energía que está situada en los bordes de la esfera luminosa y la resitúan en los centros vitales lo cual nos aumenta el bienestar la práctica cotidiana de los pases mágicos nos da una gran oportunidad nosotros al practicar conjuntamente aumentamos sus efectos los instructores nos hemos dado cuenta de que cuantos más participantes haya más fácilmente se aprenden también hemos descubierto un nuevo desarrollo otra forma de movernos que vamos a enseñar en este taller consiste en exagerar los movimientos vamos a hacer los pases mágicos impecablemente pero con libertad es necesario que el practicante adapte los pases mágicos a su cuerpo usando su libertad haremos también unos movimientos de tensión relajación y cada practicante debe descubrir qué partes de su cuerpo debe relajar o si le conviene poner más énfasis en la tensión salla seguidamente como se dijo los pases mágicos mueven el punto de encaje el golpe de don juan a la espalda de carlos lo van a sentir vds al practicar los pases mágicos que permiten dar un salto a la conciencia dando un giro a la rueda del tiempo los antiguos chamanes usaban una rueda con hendiduras nuestra atención está fijada en una de estas hendiduras por lo que siempre vivimos de la misma manera mediatizados por la auto reflexión que no nos permite cambiar de muesca la auto reflexión nos quita imaginación y fuerza para explorar otra forma de vida vamos a enseñar los pases mágicos de la rueda del tiempo y otros que nunca han sido enseñados antes los pases mágicos los vamos a integrar en la recapitulación como un paso para mover la rueda tiempo nos daremos cuenta de que estamos en uno de sus infinitos surcos vamos a experimentar nuestra fluidez diana seguidamente nosotros somos navegantes de manera que vamos a navegar saya viernes tarde buenas tardes me llamo saya alexander quiero hablarles de algo de los chamanes modernos cruzar de un film biológico a otro este concepto está explicado en el tercer vídeo el principio es bien simple para los chamanes es un hecho energético que el universo está constantemente probando la conciencia en él hay dos secciones la materia inanimada con un nivel de conciencia muy bajo y la materia viva a través de la cual el universo intenta ser consciente de sí mismo cada ser viviente es una burbuja de energía que vive y devuelve al universo la conciencia adquirida para los chamanes esta es una realidad que ellos perciben el problema mayor del ser humano es que se olvida de sus orígenes los chamanes saben que enriquecen el universo mediante el autoconocimiento con los pases mágicos se suspende la personalidad y sólo se conserva la conciencia de ser energéticamente cruzar los filems biológicos no es tan raro lo hacemos cuando estamos en el útero materno el feto a las cuatro o cinco semanas parece una criatura prehistórica con rabo a las seis semanas parece un pez luego un anfibio un pájaro y finalmente un mamífero los chamanes perciben directamente la energía sin mediación de la socialización que empieza a edad muy temprana de tal forma que olvidamos que tan sólo es una interpretación esto lo descubrieron recapitulando para poder cambiar debemos construir nuevos patrones de comportamiento esto existe como un hecho energético en la rueda del tiempo los viejos patrones nunca se dejan totalmente pero al menos tenemos otras avenidas para circular con los pases mágicos del cambio de film pueden tener un nuevo patrón de comportamiento vamos a practicar los pases mágicos de la criatura de la tierra que nos va a posibilitar nuevas formas de conducta brando viernes noche buenas noches me llamo brando esta noche quiero hablarles de la recapitulación les voy a presentar una nueva manera de enfocarla más acorde con la forma de vida actual la recapitulación nos permite entender la vida que hemos llevado y así poder cambiar su curso los chamanes dicen que podemos aceptar el mundo tal como eso bien volar y explorar otros mundos en el universo viviendo una vida impecable disciplinada podemos acumular la energía necesaria para vincularnos con el intento no con la vida social la recapitulación nos permitirá cambiar moviendo el punto de encaje de su sitio fijo y liberándonos de las exigencias de la vida social así podremos actuar sobre opiniones que sólo se basen en nuestra conciencia no en el patrón de conducta heredado de nuestros padres yo intenté seguir los pasos de teisha ebola primero quise dedicar todo mi tiempo libre a hacer la lista por la mañana me levantaba temprano y le dedicaba dos horas antes de ir al trabajo al salir volvía a ella y así pensaba acabarla en unas cuantas semanas como fui educado como católico me fue fácil llevar esa vida monástica tardé dos años en acabar la lista entonces me busqué un trabajo de sólo cuatro horas diarias y pensaba recapitular otras diez tal como lo había hecho tache pero dónde estaba mi cueva el wc podría servir tenía que hacerme una caja al final me encerré en el wc con un cojín cómodo una linterna y mi lista dispuesto a empezar pero lo que yo menos deseaba era pensar en toda la basura que había ocurrido en mi vida tenía que recordar todos los detalles físicos de la escena el color de los vestidos la hora que marcaba el reloj de mi amiga y de qué marca era al no poder recordar todos estos detalles me sentí fracasado no lo hacía como tache empezaba a inhalar del hombro derecho al izquierdo pero al rato me venía mi católico sentido de culpa y no sabía si lo hacía bien será del izquierdo al derecho como se dice en el otro libro no iba a continuar hasta aclarar esto la mayoría de las veces la recapitulación me daba mucho apetito y comía como un loco un guerrero debe cuidar su combustible como engordaba decidí que debía caminar mucho y como no tenía tiempo recapitulaba andando lo cual todavía me abría más el apetito empecé a renunciar a mi vida social como voy a ir a una fiesta vds creen que quiero añadir más gente a mi lista me convertí en un tipo raro casi me despiden del trabajo el gerente me dijo que tenía el aspecto de un murciélago gordo seria por las largas horas que pasaba en el wc yo pensaba él no sabe con quién está hablando yo soy un guerrero recapitulador al final me di cuenta de que mi plan de trabajar cuatro horas y recapitular 10 no funcionaba se lo consulté a carol y en lugar de reiterarse me dijo si esto no funciona busca otro camino sé creativo cómo puedo ser creativo si todo está tan estipulado ella me dijo que sin intento no se puede recapitular que yo como buen católico esperaba que el ritual me llevaría al cielo me dijo que a ella le pasó igual que el recapitular le hizo engordar 15 libras me propuso que recapitulara en grupo o con otra persona les vamos a dar otro enfoque que requiere ser liviano les proponemos que lo hagan con nosotros en masa hemos de tener la suficiente fluidez para saber lo que hay que hacer en cada caso solo o acompañado lo más importante es combinar la recapitulación con los pases mágicos que nos ayudarán a colocar el punto de encaje en la posición del navegante antes de empezar la recapitulación quiero decirles algo sobre la sobriedad lo importante es recapitular el estado de ánimo de la interacción lo que sentimos entonces lo cual nos puede llegar recordando sonidos espacios etcétera los chamanes decían que el misterio de la recapitulación está en la respiración con la que entregamos al universo la energía de nuestras experiencias nuestra vida es una pequeña eslita en el mar de la conciencia neri murez sábado por la mañana buenos días soy renata murez les quiero hablar sobre las series de la masculinidad y de la matriz antes quiero comentar que a propósito de la charla que dio brando ayer sobre la recapitulación nos han preguntado si hemos de recapitular las vivencias que tenemos con las personas que actualmente interactuamos la respuesta es sí es importante ya que nos permite agradecerles el afecto que nos dan serie de la masculinidad primero decir que el nombre no hace referencia a los hombres sino a las cualidades consideradas masculinas como la resistencia la agresividad y predisposición a actuar en cualquier momento que nos harán falta para viajar por el infinito para tener el valor de encerrarse en un wc para recapitular y salir de él y seguir haciéndolo no se trata de ser un macho sino de acumular la energía necesaria para viajar por el infinito la serie de la masculinidad nos permite recuperar la energía incrustada en los bordes de la esfera luminosa y recolocar la en los centros vitales moviliza la energía de los tendones que es la que puede mover el punto de encaje y así poder percibir otros mundos queremos quebrar todas las barreras entre hombres y mujeres por lo que esta serie la van a enseñar cuatro mujeres serie de la matriz tener matriz es realmente una ventaja biológica que tenemos las mujeres la función secundaria de la matriz es procesar directamente la energía si pasar por la socialización según los chamanes los seres humanos perciben captando la energía y convirtiéndola en datos sensoriales hemos estado tan mesmerizados hipnotizados por este enfoque que ya no percibimos directamente sabemos que la percepción se hace a través del punto de encaje las mujeres gracias a la matriz pueden mover fácilmente el punto de encaje pueden ver directamente la energía con más facilidad son percibidores naturales por excelencia pero no se dan cuenta de esta capacidad natural la serie de la matriz les despierta esta conciencia a los hombres estos pases mágicos les despiertan la función secundaria de sus órganos sexuales el intento de realizar sus actos con determinación para los chamanes el intento es el ímpetu que está detrás de todo para ellos el intento está intensamente vinculado con los seres humanos porque somos los únicos seres vivos que tienen propósito las mujeres intentan con la matriz y los hombres lo hacen más abstractamente les recomiendo que practiquen ligeramente estas dos series ya que pueden provocar desarreglos menstruales no hay diferencia entre hombres y mujeres todos somos seres que vamos a morir pero lo más importante es que todos somos seres que vamos a vivir y de lo que se trata es de cómo vivimos podemos hacerlo hipnotizados por nuestra imagen en el espejo o como dicen los chamanes desarrollando nuestra percepción yo elijo hacerlo como los chamanes miles sábado al mediodía para los chamanes del méxico antiguo el no hacer era la capacidad de cambio ellos creen que la dirección específica en que fluye la energía hacia la humanidad es debida a la socialización y a los hábitos creen que es posible mover la rueda del tiempo para que cambie la dirección de este flujo de energía don juan decía que la serie del hombre que corre se llamó así porque prepara para la acción también se llama la agilidad de los pies despierta los pies las pantorrillas y las glándulas suprarrenales porque hemos de estar siempre preparados porque en cualquier momento el infinito nos puede dar nuestro centímetro cúbico de oportunidad y lo hemos de aprovechar el hombre que corre da al que lo practica este estado de alerta porque agita la energía de la única franja brillante que le queda al hombre la que está a la altura de los tobillos fue desde esta franja de conciencia que los antiguos chamanes tomaron el ímpetu para la energía del no hacer cualquier pase mágico que conecta con esta franja se ve como esencial don juan decía que el hombre que corre agita la corriente de energía de la franja de conciencia y crea una interacción con el flujo de energía dijo que esta franja de conciencia crece a medida que se practica esta serie su efecto es un choque continuo que da forma a esta corriente de energía y permite al practicante tener nuevas reacciones vamos a practicar esta serie lenta y deliberadamente cada vez que torcemos el tobillo y movemos las pantorrillas nos acercamos a la conciencia acrecentada vamos a disfrutar de estos movimientos siendo conscientes de que salpicamos todo nuestro ser de conciencia hay que practicarla con gran sobriedad y no muy a menudo cada dos días si observamos que nos quedamos desconectados nos dejamos las llaves etcétera es que la practicamos demasiado primero la practicaremos estando sentados forma más suave que se puede practicar más a menudo y que fomenta el estado de alerta estando tumbado sus efectos son más fuertes un complemento perfecto para el hombre que corre son las series de la masculinidad y la matriz brando sábado por la tarde voy a hablar de la serie de la rueda del tiempo tiene 12 pases mágicos que se practican en una forma larga continua deben hacerse perfectamente y con continuidad según decía don juan se llama la rueda del tiempo porque el cuerpo entero del practicante se vuelve como una bola se contorsiona también decía que se llama así porque es exactamente lo que indica este nombre ya que con los pases mágicos de esta serie la quinta de los no haceres se puede manipular hasta cierto punto el intento del espacio y del tiempo para los antiguos chamanes el espacio y el tiempo eran abstracciones tomadas de su vida cotidiana que en su sistema de cognición no significaban lo mismo que para nosotros para ellos el tiempo era como un pensamiento que surge efecto en todos los rincones del tiempo el tiempo era el intento el hombre como parte bien pequeña de este intento bajo ciertas condiciones de extraordinaria disciplina puede ver el intento del tiempo el intento del espacio era para ellos más accesible como si la humanidad tuviera una parte más importante en este intento uno de los conceptos más conocidos y aceptados de los antiguos chamanes era la rueda del tiempo que se adaptaba a su pragmatismo la describían como un túnel de longitud infinita y con ranuras a todo su largo vieron que estas ranuras podían dar vuelta circularmente y los guerreros las podían hacer girar y liberarse de la fuerza hipnótica que nos obliga a enfocarnos en una sola de estas ranuras las afirmaciones de estos chamanes no eran teóricas sino realidades energéticas los antiguos chamanes podían pronosticar el flujo de la energía lo que les daba la falsa sensación de poderla controlar según don juan la ejecución de esta serie requiere un grado excepcional de concentración puede ser aprendida en una sesión pero requiere de gran paciencia lograr fluidez y control la ejecución de los pases mágicos de esta serie es lo que finalmente libera nuestra percepción la energía a la que nos da acceso inicia la posibilidad de verdaderos cambios nosotros los utilizaremos como una ayuda a nuestra recapitulación todos nos preguntamos qué estoy haciendo aquí y ahora el tiempo es flexible y podemos comprimirlo y expandirlo vamos a estar en este espacio un tiempo limitado pero queremos darles un aliento para practicar a la perfección estos pases mágicos luego practicaremos los pases mágicos para el ensueño en movimiento que nos permitirán mover el punto de encaje carol tics sábado por la noche buenas noches seres brillantes no son practicantes sino seres brillantes yo soy la que está disponible esta noche para hablarles quiero decirles algunas palabras sobre los pases mágicos que han estado practicando yo sufro los efectos de la recapitulación el método que les han enseñado en este momento me parece muy bien recuerdo que tache tuvo que recapitular muchas cosas de los seres inorgánicos el síndrome del murciélago gordo se lo pasó a brando le pudo dar más campo la recapitulación es dolorosa según cómo se haga si se hace por la noche son 10 minutos brando tiene tendencia a los ritos y esto es demasiado fácil quiero hablar de los pases mágicos para cruzar de film biológico cuando uno los ve por primera vez hacen reír no es cierto estos movimientos parece que hasta les cambian las caras pero tienen mucha sustancia porque somos exploradores del universo burbujas de conciencia en la sala veo la encarnación del intento del linaje de don juan esta noche no sólo veo los oídos y los ojos sino las manos los hombros y el corazón brillante del linaje de don juan castañera logró su propósito nos dejó este grupo de participantes él quería irse con don juan pero le dijo que no estaba listo don juan se fue y carlos le quiso seguir utilizando todos los instrumentos que dejó los pases mágicos la recapitulación carlos sabía que no podía alcanzar a don juan pero él decía que podía intuir dónde estaba la línea de afecto que estableció carlos castañeda está viva en ustedes constantemente estamos intentando mover el punto de encaje ustedes acaban de comenzar cuando un chaman se va de este mundo se va lleno de maravillas ustedes tienen de llenarse antes de irse la jornada de recapitulación acaba de comenzar de modo que florinda tache y yo les pedimos que hagan el trabajo les pedimos que tengan el intento de cambiar no hay ni ganadores ni perdedores sólo hay acción para saltar a otra ranura donde haya más maravillas deben mover el punto de encaje nuestras vidas se componen sólo de un momento el navegante no tiene tiempo para dudar de que su vida es extraordinaria somos seres que vamos a morir no tenemos tiempo carlos quería que les quedara esta sensación de cuán efímeros somos les voy a presentar la forma del ser alado que será enseñado por dos instructores el y danos en y lero robinson walby ustedes encarnan el sueño del nahual carlos pues bien para mí estos dos practicantes encarnan las alas del nahual esta noche comparten con ellos un lazo con el infinito esta forma tiene cuatro componentes comienza con dos navegantes reuniendo energía para el lado izquierdo finalmente se unen en una entidad dos seres alados del sexo masculino y femenino que se unen para volar juntos al infinito a mí me dijeron que era una fracasada no tenía pareja pero sentirse mal es una suerte porque así se sabe cuál es la parte de nosotros que no nos gusta y sabemos lo que hemos de soltar la idea del chaman es que el ser alado masculino y femenino propulsa al verdadero ser hacia el infinito la disciplina del chaman es la capacidad de sentir todas las maravillas del mundo que nos rodea los chamanes tienen el sentido de lo sublime que este sea su intento en y y y murés domingo al mediodía buenas tardes me llamo ni y murés tengo el privilegio de presentarles los pases mágicos del afecto hemos tenido noticias sobre los crustáceos parece que les ha gustado mucho esta forma han de procurar no tener los hombros rígidos y si los tienen esta forma les va a ayudar mucho si tienen rigidez corporal tienen también rigidez energética esta forma les va a ayudar hay algunos veteranos escépticos que no creían que la masa ayuda a aprender hasta que ayer vieron que en una hora aprendieron la forma de los crustáceos queremos retener el intento de los antiguos chamanes que como dijo carol ayer ustedes representan los pases mágicos del afecto quieren fomentar el afecto abstracto entre los participantes el afecto abstracto es el que está conectado con el infinito los chamanes dicen que siempre buscamos ser amados en lugar de amar a los demás el nahual carlos nos contaba que tenía un amigo cuya esposa se desvivía por él sin embargo él salía al balcón y gritaba desaforadamente hay alguien que me quiera y claro no oía ninguna respuesta el nahual le decía y ella no te quiere pero él respondía ella no cuenta esto es lo que hacemos en nuestras interacciones diarias como podemos ver recapitulando el nahual decía olvídense de su ser y no temerán nada decía de lo que usted no tiene de lo de todas formas es lo que vamos a hacer por esta serie vamos a crear un vínculo con el infinito yo seguía la práctica de escribir lo que pensaba de mí lo guardaba y lo releía después así pude ver cómo me repetía he escrito mucho tenía montones de hojas y siempre lo mismo se lo comenté a carol y ella me enseñó estos pases mágicos del afecto y me dijo que los enseñara a los demás al tiempo me preguntó cómo te va le dije bien pero los demás no saben son lentos carol contó que ella estando con el grupo de don juan se hace a la triste la ofendida don juan le dijo qué te pasa ella decía nada don juan insistía y ella contestó es que nadie hace las cosas como yo quiero en lugar de quejarnos de los demás y quererlos cambiar hemos de cambiarnos a nosotros mismos carol nos ha dicho que las otras personas nos ayudan a ver cómo vamos dijo que tener niños es una forma de canalizar el afecto ella es madre también así pues comencemos a formar líneas de afecto por medio de esta serie